En África, Sudáfrica, se convierte en el mejor país. Primero decir que por el texto europeo, se va a la Argentina, pero no va a ser una realidad. Durante los días 10 y 11 de abril, se realizó en la legislatura porteña la segunda conferencia internacional organizada por la CTA. Más de 50 representantes de distintos países del mundo debatieron sobre la visión política de los trabajadores y la iniciativa de poder para un mundo necesario. Durante los dos días de intenso trabajo, se compartieron experiencias de lucha y se acordó la necesidad de articular acciones conjuntas para luchar contra los tentáculos del gran capital. El secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Fito Aguirre, inauguró el encuentro presentando el documento de la conferencia que fue la columna vertebral del debate. Julio Fuentes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, hizo un aporte fundamental acerca de las luchas que deben llevar adelante los trabajadores del sector público. Por su parte, el secretario general de la CTA, Pablo Michelli, saludó a todos los congresales y ratificó lo fundamental de la coordinación a nivel global. Fueron dos días de intenso trabajo en los que se avanzó en la internacionalización de las luchas de los trabajadores de todo el mundo. A los avances globales del capital, les corresponden luchas internacionales que frenen los embates del capitalismo, a la vez que se construya un discurso y una acción alternativos que abran el camino a la emancipación de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.